Música 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 ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes de nuevo aquí, este bello país, seguro que si. ¿Cherito cómo está todo? Pues todo bajo control, esperando que esa gente nos corresponda como nosotros pensamos. ¿Alechandra cómo está todo? Chévere, chévere. ¿Chévere? Sí. ¿Cómo está todo? Bien, bien, encantado de estar aquí de nuevo y un saludo a toda la gente del Caribe Show. ¿Franklin? Encantadísimo de estar de nuevo y pláseme saludarlo y desearle una feliz Pascua a todos nuestros hermanos dominicanos. Y sobre todo, un próspero año nuevo y felices a todos. Bueno, eso sí. ¿Cómo está New York Bain? Bien, 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 bien. ¿Cómo se siente con la bienvenida, con todo lo que va a pasar con ustedes aquí en República Dominicana? ¿Quién lleva la voz cantante? Bueno, pues, complacidísimo, todito, aquí somos cantantes todos. El de la valvita. Bueno, ya tú te imaginas cómo uno se siente después de un año sin participar con nuestros hermanos dominicanos y estar de nuevo aquí es lo que estoy loco por arrancar a tocar ya mismo. Y aquí vamos a inventar un rumbón por ahí y seguimos por ahí, eso es lo que quiero. Iris, ¿cómo te sientes tú? Bueno, fíjate, ya esto es como estar en su casa, por fin, gracias a Dios y señores. Y sobre todo porque vamos a ver toda la gente querida de nosotros mañana en el Caribe Show. ¿En el Caribe Show? Sí, señor. ¿Aisandra? Sí, amor. Yo estoy contentísima de estar aquí. Ya estábamos ansiosos por llegar. Cherito es más chiquitico, pero el más grande. Pues nada, estamos aquí trabajando para ver si le llevamos a todo ese público un trabajo estupendo y para así dejar... Estupendo, sonó como medioamericanía. No, 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 dominicano. Estupendo. Pues nada, eso es... Eso es lo que pasa. Sí. ¿Dónde está Cheri? Cheri, ven acá, por favor. Cheri, ven acá, Cheri. Cheri, ven acá. El hombre responsable de que New York Band sea la banda número uno en Nueva York y en parte de muchos países del mundo. Cheri, ¿cómo te sientes con esta experiencia que has tenido? Yo sé que tú eres un hombre muy luchador porque empezamos juntos y creo que te debes sentir muy contento con lo que ha pasado con New York Band. Una idea que ahí están sus frutos. Sí, déjame... No me de los créditos a mí de que es responsable. Los responsables son ellos. Yo lo único que hago es, de una manera u otra, tratar de coordinar todo lo que tiene que ver con New York Band. Esa es mi función. Ahora los responsables son ellos, no yo. Bueno, pero que la disciplina y todo lo tienes tú. Y si ellos no fueran así como son, no estuvieras tú. Bueno, este, quizás, pero el crédito es de ellos, tú sabes, no mío. No, no, en serio. Déjame hacerte una pregunta. New York Band es un grupo sumamente fabuloso en todos los países que ha visitado, sobre todo en Nueva York. Ciertamente, ¿cómo sientes tú el público neoyorquino a nivel de New York Band con otros grupos? Bueno, este, quizá yo no sea el indicado para decirlo, pero ya lo he dicho en varias ocasiones. No es la New York Band, no es Chérez Jiménez que lo dice, sino los mismos reconocimientos a través de instituciones acreditadas como la hace, que seleccionan al grupo como más popular, pues yo creo que es un indicativo incuestionable. Sí. No sabía que tú tenías eso guardado del chichí tuyo, tú sabes que lo conozco desde pequeño. ¿Cómo llega el Cherito a meterlo en esto? Eh, ¿por qué tú no se lo preguntas de él? Cherito, ¿cómo llegas tú aquí? ¿Cómo te convence tu padre? No, bueno, no fue una convención, fue, no fue un convencimiento, fue, fue algo que nosotros acordamos, es decir, esa inquietud siempre estaba en mí desde pequeño. Y, pues, planeamos y todo quedó como está ahora. ¿Y cómo te sientes tú con esa experiencia que estás viviendo ahora mismo? Bueno, son algunos siete meses de experiencia, son pocos, pero creo que me han servido de mucho y toda esa experiencia, todos esos conocimientos, pues pienso darlo al público desde la primera presentación hasta la última. ¿Y te sientes ser ya una persona integrada al público? Bueno, el público me ha aceptado en cierta forma y yo se lo agradezco infinitamente. Y, o sea, todo eso yo creo que es porque yo trato de dar todo de mí y así el público, pues, recíprocamente me va a aceptar. ¿Qué clase de Lima usa tu papá para ti? ¿Lima? ¿Sí? ¿Tienes un mago? Bueno, esos discursos y esas cosas son semanales, pero son bien, bien, es decir, me ayudan bastante. Príncipe, venga por acá, venga por acá, venga acá, venga acá. Dígame, dígame una cosa, dígame una cosa, dígame una cosa. De New York Band, ¿usted lo considera un grupo atinadamente, hablando musicalmente o cómo? Específicame bien, ¿cómo de atinado? O sea, dentro de lo musical. Es un grupo, yo diría, no superior a los demás, pero es un grupo formado por gente muy profesional. La competencia cerrada en la Ciudad de Nueva York, ¿con quién está? ¿De New York Band y quién más? Me la pusiste en China. No, no. No, fíjate, nosotros sencillamente... La Gran Manzana, Milly, ¿quién está? Bueno, allá hay bastantes grupos, pero nosotros nos dedicamos a trabajar directamente. ¿Pero quién es el grupo que está con ustedes ahí en la cabeza? Esa es una pregunta difícil. No, es fácil. Tiene dos opciones, ¿de La Gran Manzana o Milly y Jocelyn? Vamos a ver. Yo te diría que todos trabajamos más o menos igual. Señores, ¿tienen algo más que decir para la gente de Caribe Show que está esperándolo, pero ya? ¿Quién dirá la voz cantante? ¿Quién? Iris Neida, Iris Neida. Iris Neida, señores. Bueno, pues que los esperamos todos mañana y en toda la fiesta que vamos a tener que ya... ¿O sería hoy ya? Bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí, esta noche seguimos la rumba. ¿Cómo? Ah, bueno, ahorita estamos ya dándole todo lo de nosotros para la gente de aquí, con muchísimo cariño y esperando todo su respaldo. Para Caribe Show, Manuel de Jesús con New York, ¡Bam, bam, bam, bam! Lo maté primero yo a ustedes. Si tú lo has llegado, si tú lo has llegado, si no estás tú. Díaz, saca la identidad.